Quiero cantar a Castilla, la de la verde besana, la de la gente sentilla como la tierra de llana. Mi Castilla, la que brilla con sus nieces, que el sol dora, la llanura de virtudes y heroísmos creadora, la amorosa, la guerrera, la celosa guardadora de su honor y su padre, la amorosa, la centilla, la grandiosa mi Castilla. Noble mozo de Castilla, labrador y amestruero, el que lleva sus amores en el puño de la escena y en el fondo del acero. Se derrotan los canciales, anapolan los trigales, la que inspira con sus ojos alcoldado sus arrojos y alcolda madrigales. Te quiero, tierra mía, y adoro en ti a toda España, porque tu suelo es la entraña, que tu suelo es la entraña de la madre patriacía. Te quiero, tierra mía, y adoro en ti a toda España, porque tu suelo es la entraña de la madre patria mía. Te quiero, tierra mía, y adoro en ti a toda España, porque tu suelo es la entraña, porque tu suelo es la entraña de la madre patria mía. Te quiero, tierra mía, y adoro en ti a toda España, que tu suelo es la entraña de la madre patria mía. Mía, y adoro en ti a toda España, que tu suelo es la entraña de la madre patria mía. Tinta de la madre patria mía. En cuanto a laenaña de la madre patria mía. Reg toame, la madre patria que TPTX entrepreneur.